¿Por qué te amargas la vida pensando si ella se va? Si al fin y al cabo en el mundo todas nos pagan igual Si esta vida que es tan corta no sabes aprovechar Mañana puede ser tarde, ya no hay tiempo de llorar Disfrutemos esta vida, hay que beber y beber Y que no falten placeres aunque nos toque perder Hay que vivir el presente Lo pasado ya se fue Y no te hagas ilusiones con lo que no puede ser Déjala que ya se vaya y que no vuelva jamás Si no tienes sentimientos para que irle a rogar Sigue tu vida tranquilo Y no mires hacia atrás No dejes que los recuerdos te vengan a traicionar Disfrutemos esta vida, hay que beber y beber Y que no falten placeres aunque nos toque perder Hay que vivir el presente Lo pasado ya se fue Y no te hagas ilusiones con lo que no puede ser Hay que vivir el presente Lo pasado ya se fue Y no te hagas ilusiones con lo que no puede ser